Bienvenidos a un nuevo video, inició su segunda etapa en Die Estronges, Ismael Rescalvo dirigió su primera práctica en el equipo Aurinegro. El director técnico español se refirió a los motivos de su vuelta al plantel de Die Estronges y señaló lo siguiente, Me dicen que la gente está ilusionada y eso me motivó para volver. Hoy 5 de mayo a partir de las 3 de la tarde se jugará la gran final vuelta del torneo apertura entre San Antonio y FC Universitario. El encuentro se llevará en el estadio de Entre Ríos. Por la Copa Sudamericana, la Conmebol confirmó la postergación del partido entre Real Tomayapo e Internacional por el estado de emergencia que rige en Porto Alegre por las fuertes lluvias. El encuentro debía disputarse este martes. El goleador de la verde Marcelo Martins tomó una gran iniciativa y sobrevoló el lugar para trasladarse hasta la zona afectada y ayudar a las personas con medicamentos, alimentos y material de primera necesidad. El Girona de Marcelo Claure derrotó por 4 a 2 al Barcelona y se clasificó a la Champions por primera vez. El cuadro de Bolívar felicitó en sus redes al presidente Marcelo Claure y al Girona por la histórica clasificación a la próxima Champions. El director técnico de la verde Antonio Carlos Sago señaló lo siguiente, la Copa América nos dará experiencia, queremos llegar lo más lejos, pero lo que importa son las eliminatorias, queremos terminar el año soñando con el Mundial. Además se refirió al amistoso ante México e indicó que irá sin titulares. El Barcelona B del boliviano Jaume Cuellar derrotó por 2 a 1 a Tarazona y de esta manera aseguró su presencia en los play-off en busca del ascenso a la segunda división del fútbol español. El jugador boliviano Jaume Cuellar ingresó al minuto 69 del encuentro.